Hola, ¿qué tal amigos emprendedores y emprendedoras? Mi nombre es Manolo López y hoy vamos a hablar sobre los mitos del emprendimiento aquí en De la Mar de Manolo. El primero de los mitos es que se debe de ser muy joven para poder emprender. Déjenme decirles algo. En algunas estadísticas o en algunos números, marca que la edad promedio para ser emprendedor es de 42 a 45 años. Eso quiere decir que no importa que empieces muy joven, la gran mayoría de las personas tiene éxito a un promedio un poquito más maduro, mayor. Sin embargo, no hay una edad específica para poder emprender. Como de todos ha salido la historia del coronel Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken, hoy KFC, que empezó ya a una edad muy avanzada y tuvo éxito en su emprendimiento. Hoy todo el mundo conoce la marca KFC, los famosos pollos. Y bueno, no hay una edad correcta para poder emprender. Obviamente, si empiezas más joven, pues vas a acumular el mayor número de experiencias para poder llevar a éxito a tu emprendimiento. Sin embargo, no es una condición el emprender necesariamente joven. El segundo mito que vamos a desmentir el día de hoy es el del que el emprendimiento no es un trabajo serio. Sobre todo lo vas a escuchar de las personas que te rodean, tu familia, tus amigos, y tal vez lo dirán porque no tienes un horario particular ni tampoco una remuneración fija como una quincena, una mensualidad, un salario. Y por eso te podrán decir que tu emprendimiento es una aventura y no es un trabajo serio. Sin embargo, tú que me estás viendo y lo sabes, el emprendimiento muchas veces te lleva a tener más trabajo, inclusive a altas horas de la noche. Siempre y cuando quieras aterrizar tus objetivos en tu emprendimiento, te va a demandar y te va a ocupar mucho más esfuerzo que en un trabajo normal, asalariado, donde tú necesites cumplir con un horario y con un trabajo en específico. Así que no te desanimes porque tú precisamente sabes que el emprendimiento va más allá de un trabajo fijo. El mito tres es que se necesita mucho dinero para emprender. No necesariamente. Sin duda, el financiamiento o la obtención de algún crédito, de algún inversionista, de alguien que te quiera apoyar en tu emprendimiento, sin duda te hace las cosas más fáciles. ¿Cuánto no deseáramos participar en un reality show y tener enfrente a varios inversionistas, inclusive multimillonarios, y que puedan decir, va, yo le entro con tu emprendimiento, yo le entro con tu idea, aquí está el financiamiento? Eso es el sueño de muchos. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. La gran mayoría de las personas puede difícilmente participar en ese tipo de realities o en ese tipo de condiciones. sin embargo, no es 100% necesario empezar con un financiamiento o con mucho dinero tu idea o tu proyecto. Recuerda, muchas ideas millonarias nacieron en los patios de las casas, inclusive en zonas rurales, o por qué no, en un pequeño departamento. Hay muchas ideas hoy por hoy de empresas que crecieron de una sola computadora y de una mente creativa que se dio cuenta de las necesidades que tiene el mercado. Sin duda, una inversión te va a facilitar muchas cosas. El tener un número de empleados más amplio, el de poder generar una cartera de clientes es jugosa o apetitosa, como tú lo quieras ver, pero no es una condición para que puedas iniciar sí o no tu emprendimiento. Yo te invito a que te animes, a que empieces con poco, a que empieces a lo mejor con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia, a darles ese servicio o ese producto que estás queriendo empezar a vender o a hacer. Yo te invito a que no te desanimes si no está con la presentación que tú quieres. A lo mejor te gustaría un empaque más bonito, a lo mejor te gustaría que llevara unos colores más llamativos. Sin embargo, dicen por ahí que tu primer producto te debe de dar vergüenza, pero no quiere decir que por eso no lo lleves a cabo. Vamos, anímate. Van a venir tiempos mejores donde tengas ese dinero que necesitas y vas a tener sin duda ese producto a la venta como lo quisieras. Vamos, hay que emprender. El cuarto mito del que vamos a hablar el día de hoy es que los emprendedores no se hacen, nacen. Es sin duda un mito que se refuta muy fácilmente, que quiere decir que cualquier persona tenga las ganas, el deseo, el coraje de salir adelante y sobre todo de aprender, va a tener las habilidades y las actitudes necesarias para poder ser un emprendedor exitoso. siempre y cuando tú que me estás viendo y que sin duda quieres mejorar, quieres ser más habilidoso, quieres tener más conocimientos para poder llevar a cabo tu emprendimiento, no necesitas saber todo. Todo lo puedes aprender. Hoy por hoy existen muchísimas herramientas, muchísimos cursos. El internet ha facilitado el poder aprender muchísimas cosas, inclusive sin ir a un colegio, a una universidad, sin tener una maestría y ni mucho menos un título que avale tus conocimientos. Hoy tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, sin duda puedes aprender todo lo que necesitas como emprendedor, administración de negocios, contabilidad, impuestos, ¿por qué no? Procesos, creación de manuales, modelos de negocio, muchísimas cosas más a través de redes sociales como YouTube. Así que es mentira, los emprendedores no nacen, se hacen todos los días construyéndose a través de hábitos, de objetivos, de aprendizajes, de rodearse de personas que ya lo han hecho o saben sobre el tema. Así que no te desanimes, tú tienes muchas posibilidades de llevarlo a cabo. El último, el quinto y último mito que vamos a desmentir hoy es que México no es tierra fértil para emprendedores. Eso, sin duda, es una mentira también totalmente, ya que nuestro país, por el número de población en la que tenemos las condiciones que se han generado, ya que somos un país que tan solo vivimos a un lado de la mayor potencia mundial económicamente que podrán decir algunos, oye, pero China ya va a desbancar a los Estados Unidos. Bueno, en lo que sucede eso, al día de hoy nos encontramos a un lado de la primera potencia económica del mundo por la cercanía, por las distintas características que tiene nuestro país. sin duda México es un terreno fértil para poder tener un emprendimiento exitoso. También podrás decir que aquí en nuestro país es difícil conseguir un crédito o las tasas de interés son muy altas. Sí, efectivamente, a lo mejor si nos comparamos con otros países, con países vecinos o inclusive del otro lado del Atlántico o europeos, pues sí, hay algunas facilidades, las tasas de interés son más accesibles. No digo que sea el nivel más fácil ni tampoco el más difícil en nuestro país, pero sí, existe mucha gente talentosa, muchas personas que son amantes de lo local, de lo propio, de la identidad mexicana. Así que, sin duda México es un terreno fértil para poder llevar a cabo tu emprendimiento. Ya después vendrá el crecer, el mirar otros horizontes, el de abrir otras franquicias, abrir otras sucursales, ¿por qué no? Hasta a lo mejor en otros países, pero sin duda nuestro país te ofrece las características para poder llevar a cabo tu emprendimiento. Eso lo decides tú, sin embargo, no hay que tomar, no hay que desestimar nuestro país. Vivimos en un país donde tenemos muchísimas cosas accesibles y tenemos que aprovecharnos. además, hacen falta muchas cosas, servicios, productos y que mejor, que orgullo que muchos de esos productos lleven el sello de Hecho en México y dentro de ti está esa posibilidad de llevarlo a cabo. Pues estos fueron cinco mitos sobre el emprendimiento. Hazme saber tus opiniones, tus comentarios, qué otro mito crees tú que se debe desmentir sobre el emprendimiento, qué es lo que en tu experiencia te costó a ti trabajo vencer. Esto y mucho más, emprendedoras y emprendedores, vamos a seguir hablando en otros programas más. De mi parte, eso fue todo, nos vemos próximamente. Hasta luego.